Cuando el cielo se va de mis manos Como el sueño de una mañana Me enloquezco de sed Por tus besos, mujer Enceguecido la noche me abraza Me enloquezco de sed Por tus besos, mujer Enceguecido la noche me abraza Y mis dudas por verte de nuevo Me confunden y el cielo en el vuelo De una nube a mi amor Que he cansado de andar Siempre se ocultan frente a tus sueños De una nube a mi amor Que he cansado de andar Siempre se ocultan frente a tus sueños Y me paso contando las noches Que pasamos sin saber Que el alba se fundía de amor En un cuarto sin luz Mi capricho hacia el alba volaba Hoy quisiera sentir tu mirada en mi ser Que me emborracha de amor, mujer Hay momentos de melancolía Ya no puedo comprender tu ausencia Y me paso las horas Escribiéndote amor Para desahogarme de esta pena Desde lejos la luna me alumbra Su rojizo color de esperanza La ilusión de seguir un camino sin fin Y en mis sueños mis manos te alcanzan La ilusión de seguir un camino sin fin Y en mis sueños mis manos te alcanzan Y me paso contando las noches Que pasamos sin saber Que el alba se fundía de amor En un cuarto sin luz Mi capricho hacia el alba volaba Hoy quisiera sentir tu mirada en mi ser Que me emborracha de amor, mujer Que me emborracha de amor, mujer